Desde el 2018 el Museo Nacional trabaja en un proyecto en el Cantón de Osa que se llama Jóvenes Líderes del Diquís, en el que buscan el empoderamiento de un grupo de muchachos de la zona, con el fin de potenciar habilidades blandas en beneficio de ellos, sus familias, la comunidad y el patrimonio arqueológico de la zona. En la institución indican que ha sido un proceso largo y un trabajo de hormiga, pero que ya da sus primeros frutos. Este fin de semana durante un campamento que comparten los muchachos, aceptaron conformar la Asociación Juvenil de Culturas Unidas, Asojuco. El grupo tiene una página en Facebook denominada Jóvenes Líderes del Diquís para que conozcan todo el proceso que han vivido. El financiamiento para este proyecto es gracias al gobierno de Alemania y la UNESCO en San José.